Cuba Información En una epidemia, la ciudadanía debería tener acceso fácil y barato a los sistemas de prevención de salud, pero desde luego no en el capitalismo. Con la expansión del coronavirus en el territorio español, por ejemplo, el precio del gel desinfectante se ha multiplicado por 7 y por 18 el de las mascarillas que han desaparecido debido a los robos de no pocos hospitales, junto a las batas o los guantes. Mientras, firmas de moda como Louis Vuitton y Fendi han creado máscaras de lujo en terciopelo popularizadas por conocidas celebrites. Quienes se refugiaron en los seguros privados de salud como paliativo a las insuficiencias del sistema público, tampoco se han podido valer de ellos, no cubren los costes del coronavirus. En Estados Unidos, paraíso y escaparate del capitalismo, un ciudadano debió pagar 3.200 dólares por hacerse unas pruebas tras volver de China. Imaginen el interés que tendrá ahora el resto de la ciudadanía en realizarse esos test preventivos. Nada de esto, sin embargo, será objeto de reflexión y debate en los grandes medios. Porque recuerden, esto es el capitalismo. ¡Gracias!